Vamos con más información en Plan 24 y es tiempo de pasar a temas económicos. Estamos con nuestro periodista Luis Méndez, quien nos va a contar lo principal de hoy, Luis. Y la Oficina de Representantes Comercial de Estados Unidos anunció que el nuevo tratado comercial entre México y Canadá, también con este país, entraría en vigor a partir del próximo 1 de julio. Fue a través de un comunicado cuando el representante del gobierno estadounidense informó que las mejoras realizadas al pacto mencionado fomentarán la creación de empleo en todo el territorio. El acuerdo comercial sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue alcanzado en el año de 1994. Lograr el nuevo pacto requirió de extensas negociaciones entre los tres países, hasta una primera firma en el año 2018. A pesar de ello, las conversaciones continuaron para lograr algunas modificaciones al primer documento y se firmó un nuevo tratado en diciembre de 2019. Este nuevo acuerdo presenta mejoras en torno a mano de obra, mercados agrícolas, entre otros ítems. Estas mejoras crearán más empleo, van a dar más protección laboral y van a expandir el acceso a los mercados, creando nuevas oportunidades para los trabajadores estadounidenses. Así se lee en parte del comunicado de la oficina del representante comercial estadounidense. Luis, y hablamos ahora de Francia porque el gobierno anunció recursos por 7 mil millones de euros para la línea Air France que está en crisis por esta quietud ocasionada por el coronavirus. Un anuncio realizado por el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire y supondrá parte del programa de rescate para las empresas afectadas por la crisis del COVID-19. 4 mil millones de euros serán provenientes de préstamos bancarios con garantías del Estado en un 90%. Así lo afirmó el representante del Ejecutivo francés. El resto de los recursos llegaría por intermedio de un préstamo estatal de manera directa. Asimismo, el gobierno holandés anunció que dispondrá de hasta 4 mil millones de euros para el apoyo de la aerolínea KLM, aunque los recursos en este caso serían establecidos con ciertas condiciones. Pero de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la aerolínea alemana Lufthansa estaría solicitándole al gobierno de Bélgica un rescate para evitar la quiebra de su filial belga Brussels Airlines. Y vamos a hablar del gobierno de El Salvador que anunció un plan de reactivación económica por cerca de mil millones de dólares. El plan dispondrá de recursos para la alimentación de los más vulnerables y dará prioridad a la pequeña y mediana empresa. Para el programa alimenticio, la administración de Nayib Bukele desembolsará alrededor de 50 millones de dólares mensuales. Todo esto mientras dure la pandemia para beneficiar a por lo menos un millón 700 mil personas. Por el orden de los 360 millones de dólares. También se destinarán 100 millones de dólares para financiar al sector informal con un plazo de pagos de hasta tres años. Este programa también incluye una serie de medidas fiscales orientadas para que las empresas tengan liquidez y afronten sus costos durante la pandemia. Y hablamos ahora de Chile porque el presidente Sebastián Piñera anunció un plan para retornar a las labores de manera gradual. Hay que recordar que esa nación es la cuarta más afectada por contagios en Sudamérica y al día de hoy la propuesta va orientada para atenuar la crisis económica producto de esta situación. El programa establece un retorno a las actividades de manera gradual por etapas cuyas fechas serán informadas de forma oportuna. Así lo explicó el mandatario. Hay que señalar que quienes retornarán a las labores serán los trabajadores de servicios públicos necesarios para la comunidad y empleados del sector privado. A principios de la semana, un grupo de personas protestó en la capital chilena contra la medida ya anunciada por el Ejecutivo. El presidente ha señalado que la tasa de desempleo podría ascender a 10% este año o el equivalente a un millón de personas. La economía chilena llegó a esta pandemia resentida por una serie de manifestaciones sociales iniciadas en octubre. Para este año, organismos como la Cepal esperan una contracción en la economía del país de un 4%. Y hablamos ahora de Venezuela que ofreció datos de inflación del primer trimestre del año desde el Banco Central del país. Los números marcan una reducción si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. En enero, la tasa de inflación se ubicó en un 62,2%, mientras que en febrero disminuyó a un 21,8% para cerrar en marzo a un 13,2%. De acuerdo con algunos analistas, esta reducción responde a una cierta estabilidad del tipo de cambio durante los primeros meses del presente. Gracias Luis por la información económica y a ustedes gracias. Continúen con más en France24.com